hola a todos como les va bienvenidos una vez más al canal de youtube hoy estamos acá en olivos martínez el lugar conocido como la playita de olivos paraná y el río quería estar en este momento para poder compartirlo con ustedes todavía no se dio el sol estaba como pueden ver ahí iluminando el horizonte recién la salida del sol para mí uno de los amaneceres más lindos que hay en la costa del río la plata así que bueno hoy vamos a intentar un poquito de pejerrey sobre todo el objetivo es sacar algún pejerrey y por qué no alguna carpa que usaba lo que se prenda en la pasta pero básicamente le voy a tirar al pejerrey como siempre espero tener lindas capturas para poder compartirlas con ustedes y ¡Gracias! Bueno, ahí viene arrancando el sosito Primeros rayos de sol del día Ya tiré dos cañitas ahí para el peje Con filé de dientudo y mojarra salada Por ahora no hay nadie pescando Estoy solo Yo supongo que en un ratito ya empieza a llegar gente Ya tiré tres cañas para el peje Una con pasta, a ver si será algún chabalito, alguna carpa Y vamos a poner un cafecito calentito El día está hermoso Esperemos que se den buenos piques Bueno, llevamos ya más de una hora, creo, de pesca Ni un toque, ninguna caña Acá tiré para el lado de la playa con esta Con una línea quebrada Tampoco estoy teniendo respuesta Así que voy a tirarle una línea de flote con un mandale A ver si da resultado Bueno, podrán notar que está cambiando el viento Para los que conocen esta zona Ahora está desde el lado de Bien de Ciudad Universitaria Así que se está poniendo bien sudeste El río está empezando a moverse un poco Está empezando a crecer bastante Así que bueno, hasta ahora nada Ni un pique, ni un movimiento, ni nada Vamos a ver cómo seguimos el día Bueno, acá tengo las mojarritas habladas Que preparé yo Algo para tener en cuenta Siempre traten Cuando vienen a pescar El pejerrey Le costa Traerse Un poquito de hilo de atar Este es el hilo de atar Que se usa para pescar normalmente en el mar Cuando van a lanzar Entonces le dan un par de vueltitas En la cola, en la mojarra Y después la terminan sobre el ojal del anzuelo Entonces queda ahí la mojarra Bien presentadita en el anzuelo No sé si se llega a ver bien ahí Un par de cardenales Hermosos los cardenales Ahí se fueron los dos Sorzadito Bueno Seguimos Cerca de las 12 del mediodía Todavía ni un toque en las cañas Ahora cambió el viento Yo les dije que estaba Las ráfagas estaban viniendo allá Y ahora Están viniendo de acá Algo así como calculo yo Que debe ser Nor-Noroeste O algo por el estilo Así que bueno Cambió radicalmente el viento Empezó a bajar un poquito el río Veremos Cómo se comporta el pescado Bueno, acá tuvimos un toquecito Vamos a ver qué pasó Vamos a ver qué pasó Por lo menos Un toque, hubo en una caña A ver, qué pasa Acá hay que clavar Y venir sin parar Acaban de parar Enganchás en el fondo En las piedras Parece que viene uno Vamos Vamos con el primero Así que viene un peje Vamos al peje Vamos Vamos Sí, sí, sí Viene el primero Ven ahí Buena Buena, buena, buena Ahí salió el primer pejerrecito del día Lindo tamañito Bueno, ese agarró con filé Así que le vamos a poner otro filetito Esto es de De Dientudo Les muestro cómo lo encarno Lo paso para arriba de la pata El azul está atado de pata, ¿sí? Lo paso para arriba Y después Lo vuelvo a pasar acá Entonces Ven cómo queda El anzuelo ahí Se queda presentada la carnada Esto queda colgado Y no se baja A la punta del anzuelo Bueno Vamos a revisar esta ahora A ver qué pasa Esto Ahí está el amigo Gabriel De Pesca Río de la Plata Está con su Semirrígido Haciendo pesquita de pejerrey También ahí Recién nos hablamos por teléfono Lo identifiqué por la banderita De la embarcación Así que bueno Estuvimos ahí Intercambiando datos de pesca Bueno Voy a renovar Las carnadas de las boyas Que tengo con el mandale Recién pasó un muchacho Entonces Ha dado muy buenos resultados Acá le puse en esta Un filé Coloreado De azul De los que habían quedado El otro día Y en la otra voy a poner Una Una mojarra Sola Esta línea Esta línea está armada Con anzuelos muy chiquito Porque En una época La usaba de noche En la costanera Y había mucho pejarril chiquito Así que bueno Quedó armada así Y nada No le cambié Los anzuelos Bien Ponemos una mojarrita sola Y recuerden ahí Si Ahí podemos Fíjense en el video Que está El funcionamiento Del mandale Como regulamos La cantidad De nylon Que queremos Que salga Lo colocamos ahí Lo estoy usando Más o menos Dos metros Ahora Lo colgamos ahí Si Una vez que está Así colgado Ahí Una vez que está Así colgado Ya queda listo Para usar Que salga listo Lo colgamos ahí Gracias por ver el video. 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 Bueno, son casi las 3 de la tarde, día muy muy difícil de pesca, cambié líneas, cambié distancias, cambié carnadas, nada, solamente un pejerrey en todo el día, o por lo menos lo que va, y en general la gente que está pescando tampoco saco nada, unos muchachos que están a unos 150 metros de acá más o menos, sacaron 3 bagres con lombriz y nada más, después el resto no vi sacar nada a nadie. Yo voy a estar una horita, una horita y algo más, si no pasa nada voy a ir levantando creo. Aquí en el río se ve lomear, para mí son carpas por el color que tienen, un color medio amarronado en el lomo, pero estuve tirando mucho tiempo con pasta y no tuve ni siquiera un toque. Así que puede ser que el agua esté demasiado fría y no esté comiendo bien. Bueno, seguiremos esperando un ratito a ver qué es lo que pasa. Espero que se pueda apreciar bien la transparencia del agua, increíble lo limpio que está el río, lo transparente que está el agua, la verdad que no se ve muchas veces así. Muy, muy linda el agua. Bueno, vamos cerrando ya el día de pesca, como les había dicho no pasó más nada, son más o menos las 4 de la tarde, ya se puso fresquito, me puse la campera de nuevo, así que vamos a estar volviendo para casa. Intenté con varias carnadas, con varias distancias, varios tipos de líneas, de flote, de media agua, solamente pudimos tener un solo pejerrey, pero bueno, lo importante es estar acá al lado del río disfrutando un día de pesca. Muchas gracias a todos por ver los videos, no se olviden de dejar un like ahí, un me gusta y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Chau. 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 Chau.